¿Cómo chilenos resolvemos mal el conflicto que les voy a narrar? Ustedes son pacientes, se ven frustrados frente a todas esas situaciones y se descargan y me agreden. Estaban discutiendo mejorar o aumentar las penas para todas aquellas personas que maltrataban al personal de salud. Que son muchos los maltratos. Y nadie estaba pensando cómo hacemos para que nuestros usuarios estén más tranquilos y no estén en ese nivel de exaltación. En el hospital en el que estoy yo, en la unidad de emergencia adulto, cuando un médico de turno decide hospitalizar a un paciente, le hace una buena atención, lo evalúa completamente y dice, señor, hay que hospitalizarlo. Usted tiene una neumonia grave, no se puede ir para la casa. Ese paciente tiene que esperar en promedio 24 horas para conseguir una cama dentro del hospital. Nosotros recibimos entre 50 a 75 ingresos diarios y tenemos 25 a 30 camas disponibles. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional se construyó donde había un hospital. Se dio por Juana Ross para hacer un hospital. Eso está testamentado. Y sin embargo, con un informe que a lo menos considero fraudulento, se estableció que en esa propiedad no podía construirse nada de altura que superara los 3 o 4 pisos. Y por eso ahí no se emplazó el hospital que testamentadamente estaba. Y ustedes vayan al Congreso y van a ver una placa que dice, aquí estuvo ubicado el hospital de Formes, el hospital materno infantil de Valparaíso. Valparaíso tiene menos camas que el promedio de camas por habitante en Chile. Siendo una población que es en un 85% beneficiario de FONASA, que no tiene poder adquisitivo para irse a una clínica. 85, Valparaíso. Y ha crecido prácticamente en los últimos 10 años al ritmo de 1%. O sea, hay una transferencia. ¿Por qué? Porque en Valparaíso tenemos población de tercera edad y vulnerable. Esa combinación que se hace noticia cuando se produce un derrumbe y alguien dice, ¿cómo podía vivir gente acá? Pero si esa es la pobreza. Lo que pasa es que para la mayoría del gobierno, y ustedes lo decían en el bloque anterior, y en particular para nuestras autoridades de salud, que se educaron en un grupo de colegios, que estudiaron en un grupo de universidades, que no admiten otra realidad que la que tienen, como parte de su realidad, si yo digo, es enriquecedor conocerlo. Si yo no anduviera en micro, si yo no fuera al hospital y atendiera pacientes vulnerables, me rodearía de mis colegas, de mi amistad, que estudiaron en colegios como yo, y pensaría de una forma distinta. La medicina, y en una universidad pública, laica y pluralista, como la Universidad de Valparaíso, me regaló la oportunidad de conocer el país. Y eso es lo que yo creo que nos hace falta mucho, estudiar cómo es Chile, y si ese es el país que realmente queremos heredarle a nuestros hijos. Yo, y en esto les cuento una anécdota familiar. Desde que estoy en la universidad, les decía a mí, a mis hermanos, que yo quería que mis hijos estudiaran en alguno de los liceos emblemáticos de Deñalmar o Valparaíso. Eduardo Lavarra o Guillermo Rivera. Todos se reían de mí. Y me decían ahora, cuando ya tengo hijos, tengo un hijo de cuatro años, ya, pues y lo vaya a inscribir ahí. Y yo les digo, es que no se puede generar un cambio social con una persona. Necesitamos que todos comprendamos que es bueno, por ejemplo, que en educación, los niños interactúen, como interactúan en la zaracuna. La semana pasada, a propósito del toque de Ikea, en la plaza cerca donde vivo, había una ebullición de un ambiente de comunidad, de cooperación, niños jugando con niños, que normalmente no había. Había barrio. Y si eso empieza a crecer, es claro que un nuevo Chile va a salir de esto.